Ojitos salvadores Sin solución Los he buscado en Santana En Sonzonate y en San Miguel Quien sabe donde habrán ido Si no los miro me moriré Que tienen no me lo explico Que han hecho yo no lo sé Pero si no los encuentro Palabra de hombre que moriré ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienen no me lo explico? ¿Qué han hecho yo no lo sé? Pero si no los encuentro Palabra de hombre que moriré Ojitos salvadoreños Que son los dueños de mi querer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video